El pasado 5 de noviembre, a través de nuestra línea comercial FloraLife, se llevó a cabo el evento La Floricultura en México, retos y oportunidades. De la mano de importantes ponentes como Sergio Sarmiento, con más de 20 años en la industria, expusimos las proyecciones sobre la floricultura en nuestro país. Rápidamente nuestros asistentes mostraron sus dudas e inquietudes, pero nuestro panel de expertos estuvo presente para resolver todas y cada una de ellas. También contamos con la presencia de Christian Cadavid, quien nos compartió su experiencia misma que le ayudó a convertirse en uno de los principales importadores de flores de Colombia a Estados Unidos. Para finalizar, Adrián Hinojosa, director general de Smithers Oasis de México, compartió unas palabras de agradecimiento para nuestro público. Desde FloraLife seguiremos trabajando para hacerte llegar nuevas experiencias. Hagámoslo para mejorar nuestra cultura en la industria floral. Gracias.